¿Cuál es el entrenamiento muy importante? Es un entrenamiento muy importante no solo para mí, para nosotros como equipo y estoy muy feliz por este evento estoy muy contento y realmente siempre agradezco a Dios y ahora vamos a tomar tenemos que tener mucha unidad con los peces en el chão porque no se acaba acá entonces yo creo que gracias a Dios estamos muy fuertes mas con mucha unidad Muchos hablaban de la América, de su super liderato quizás se menospreció incluso a Pumas para esta eliminatoria porque ustedes llegaron como 11 en la tabla ¿Qué fue lo que levantó este equipo que incluso le hizo ganarle al equipo más regular del torneo? Creo que empezamos un poco más creo que cuando entra a Liga no tiene equipo así clásico en primer o gol 8 creo que cuando empezamos a Liga sabíamos que vivíamos muy fuertes para esta competición independiente de quién es es un juego normal es un juego que empieza todo nuevamente y nosotros sabíamos que vivíamos muy fuertes veníamos muy fuertes para este encuentro y gracias a Dios que nosotros podemos ganarlo y estar con ese equipo fue muy importante para nosotros y para nuestro equipo ¿Qué significa para ustedes dejar una racha de seis años sin poder ganarle a la América del Azteca? de quitarle el invicto a la América en todo el año no había perdido ¿Qué significa eso para ustedes? es un juego muy importante como yo hablé Pumas también es una equipo muy grande muy gigante en Brasil, acá tratando de un encuentro muy importante como este tenemos como enfrentar como una guerra y ahora gracias a Dios ganamos estamos muy felices después de seis años poder ganar aquí es muy alegre, muy feliz, muy contento y vamos por más Pumas de Alegras ¿En lo personal sientes que has querido la boca de todas las críticas que a lo mejor recibiste por llegar? Yo como siempre hablé, es muy normal se tratando de nuestra carrera de un atleta profesional pero yo nunca dejé de trabajar nunca dejé de dar mi mejor en la cancha, en la cantera en los entrenamientos y gracias a Dios yo siempre creí que el momento cierto iría llegar y hoy estoy muy feliz por ese intento por ese gol y me alegro mucho de estar acá y poder ayudar a Pumas y todo el equipo Sí, para mí es normal sí, me entristece un poco me quedo a veces un poco enhorrado pero nunca luego perdí la fe siempre fui buenos días y hoy está la prueba que Dios fue acá para ayudar a Pumas no para ser el mejor equipo sino para ayudar a Pumas a llegar a lugares altos como siempre hablé de ser campeón y llegar a lugares altos pues ya os que a los que como siempre en el